Para dibujar Among Us vamos a empezar a hacer un círculo grande, un círculo al costado y dos círculos abajo y un círculo en los ojos. Luego tomamos un plumón o un marcador y empezamos a remarcar sin tener en cuenta todas las líneas sino que vamos a marcar solamente la figura exterior la mochila, los anteojos y los pies y el brillito de los anteojos. Luego borramos todo lo que hicimos con el grafito para que no se vean las marcas hasta que no se vea nada, nada de lo que ya hicimos anteriormente. Podemos dejarlo así o podemos tomar un lápiz, grafito y hacer la sombra para que se vea con un poco de relieve la imagen como les voy a mostrar ahora. También podemos hacerlo cuando ya lo tengamos pintado con un color un poco más oscuro del que estamos usando si estamos usando un amarillo usamos un amarillo más oscuro o podemos usar un grafito también para hacer la sombra cualquiera de las dos cosas nos funciona dependiendo de lo que queramos hacer y como nos guste más. Luego con el dedo si no tenemos nada a la mano para difuminar lo pasamos por encima en este caso yo le pasé mi polverón, mi chaleco o un papel higiénico. Si te gustó este video suscríbete activa la campanita comenta, déjame tu like y nos vemos pronto.